¿Qué es la Procesión de la Aurora? Y gracias al dinamismo de muchos muchachos que sienten en su corazón el amor a la Virgen y quieren compartir con ella su fuerza viril y sobre todo su amor de hijo para con su madre. Está prevista la misa a las 6 de la tarde y luego alguna actividad festiva para rendir homenaje a los que han trabajado grandemente por exaltar el papel y el valor de María como Madre de Dios y Madre Nuestra. Siempre digo que uno tiene en la vida tres cosas, Dios, la Virgen, la familia y la sociedad. Para mí lo más grande es la sociedad servidora de María. Yo estuve años cargando la Virgen, porque ahorita no puedo porque es mi enfermedad. ¿Qué edad tiene usted? Yo voy a cumplir 66 años, 67 años. 67. Nací el 15 de diciembre del 45. ¿Qué dijo? ¿Qué tenía cuánto de servidor? 47 años. 47 años. Los cumplí ahora el 15 de octubre. ¿Me dijo que la misa va a ser a las 6 de la tarde? A las 6 de la tarde. ¿Por qué? ¿Qué la oficia el padre Lutero? El padre Lutero. ¿Cuál es el mensaje suyo para las nuevas generaciones de servidora de María? Bueno, que tienen que entregar a la sociedad con mucha fe y devoción a la Virgen, porque si no tienen fe y devoción a la Virgen, ¿para qué van a entrar en la sociedad? Lo más grande es que uno tiene la fe de la Virgen, de chingira. El culto y la devoción a la Virgen. ¿Usted planea seguir en la sociedad? Sí, hasta que me muera. Y después de muerto sigo siendo servidor de María. Aquí todos los jueves dan chasla a todos los que van entrando a la sociedad por un año. Los preparan. ¿El miércoles que viene van a recibir algún tipo de bendición especial? No sé. El presidente me ha dicho nada a mí todavía. ¿Y cómo se siente en el día de hoy de participar de nuevo en la procesión de la Virgen? Bueno, un poquito cansado. ¿Cómo se llama? Esta mañana me dio una cosa, un mareo. La emoción de la Virgen. Yo toda mi vida aquí dedicado, toda mi vida aquí a la Basílica. Toda mi vida. Yo de que tengo su razón he venido a la Basílica. Te beso. Te beso. Te beso.